Hola apreciados estudiantes, bienvenidos a la Cátedra de Emprendimiento, Ideas que hacen la empresa. En ella vamos a conocer algunos aspectos sobre los diferentes tipos de emprendimiento, el emprendimiento social, el emprendimiento tecnológico y otros. Además, hablaremos sobre la idea de negocio y cómo desarrollarla. Va a estar dividida en tres secciones. La primera sección en donde va a desarrollar algunos aspectos muy generales y los tipos de emprendimiento que hay. En la sección número 2 vamos a identificar cuáles son las características del emprendedor. En la sección número 3 vamos a generar la idea de negocio e identificar diferentes modelos. En la primera sección, Perfil del Emprendedor, vamos a identificar las características que debe tener el emprendedor. Cada una de las secciones tiene la ruta de aprendizaje donde están descritas cada una de las actividades que debe desarrollar en cada una de las secciones. También los recursos y materiales complementarios y las actividades que debe presentar para alcanzar las competencias propias de este espacio académico. En la segunda sección, El Empresario y Generación de Idea de Negocio, identificaremos cómo desarrollaremos la idea de negocio para que usted, querido estudiante, se convierta en un exitoso empresario. En la última sección, vamos a hablar del plan de negocio y cómo transcribir la idea en el modelo Canvas y convertirla posteriormente al plan de negocio en formato del Fondo Emprender. Quiero desearles muchos éxitos y aprovechar esta oportunidad para crear su propio negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!